Hola amigos, mi nombre es Santiago Hernández y en este video les voy a demostrar cómo tocar fills de un tiempo en la batería. En la métrica de 4 cuartos tienes 4 tiempos por compás. El fill lo haremos en el cuarto tiempo. Primero elige una base sobre la cual trabajar. En esta base estamos tocando 2 hi-hat por tiempo agregando el bombo en el primer y tercer tiempo y el rehoblante en el segundo y cuarto tiempo. Ahora reemplaza los hi-hat y el rehoblante del cuarto tiempo por 4 semicorcheas en el rehoblante. Practica esto mismo agregando al fill cada dos compases. Practica esto mismo agregando al fill cada dos compases. Recuerda practicar los fills de un tiempo sobre tus bases preferidas. Recuerda practicar los fills de un tiempo sobre tus bases preferidas. Bien amigos, esto ha sido como tocar fills de un tiempo en la batería para Hijo en Español. Hasta la próxima.